... Pero ¿ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Creo que ha hecho mucho daño, para ser honestos con ustedes. Porque vean la escala de esto. Ha sido tres días desde que España ganó la CUP. El mundo está hablando de esto. Y hablando de un boss beso a un empleo en frente del mundo, sin su consentimiento. Por lo tanto, creo que porque ha pasado tanto tiempo para decidir lo que hacer con Rubiales, el presidente español viene y dice que su apologies no era suficiente. Nos parece que son insuficientes y que tiene que dar más pasos el señor Rubiales para aclarar un comportamiento que es a todas luces inaceptable, que no conecta con el sentir mayoritario de la ciudadanía, que apuesta claramente por la igualdad entre hombres y mujeres y que, lógicamente, hemos visto sus declaraciones de petición de disculpas. No sé si han tenido ustedes ocasión de ver el video, pero creo que son insuficientes. Mi opinión personal sobre todo esto es que fue un acto de agresión sexual. La razón por lo que digo es que, si miras la ley española, es claro que se ve en blanco y blanco. Es decir, según esta nueva ley que se presentó el año pasado, que se llama Only Yes or Yes, que tiene que haber consenso en estos tipos de situaciones. Y si no hay consenso, entonces es considerado un acto de agresión sexual.